Y luego que los internos de la cárcel de Arauca anunciaron la huelga de hambre, la personería municipal de la capital araucana le hace seguimiento a esta protesta. Hoy se realizó una mesa de trabajo tanto con los internos y con las diferentes autoridades para que levanten la huelga. Según lo que exigen los internos es el mejoramiento de agua potable y también la alimentación. Luego que se conociera una huelga de hambre por parte de los internos del centro penitenciario y carcelario de Arauca, INPEC, la personería municipal de Arauca acudió a una mesa de trabajo. Uno de los grandes problemas es la falta de agua y la alimentación. Bueno, Carlos, el día de ayer estuvimos acompañando a una mesa de trabajo citada por parte del director de la cárcel, el doctor Rosvaldo, y con algunos de los internos actuando como representantes de derechos humanos de la comunidad carcelaria. Allí se tocaron temas importantes que ellos vienen solicitando desde hace bastante tiempo frente al tema de los servicios como el agua, el funcionamiento de la electrobomba, de igualmente los servicios de alimentación, y hacen aseveración frente al tema de unos traslados. Lo que se pudo evidenciar en la reunión es que efectivamente se viene adelantando un proyecto o un contrato por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, que es lo que nos informaron, donde se solicita el cambio urgente de esta electrobomba, porque lamentablemente el servicio de agua no es continuo. Actualmente nos comentaba el director de la cárcel que se cuenta con una motobomba que viene de hecho suministrada por parte de recursos propios de él como director para poder colocar en funcionamiento. Según el personero del municipio de Arauca, Alessander Rivera, también a través del cuerpo bombero se le ha podido suministrar el agua a los internos de la cárcel de Arauca. También se ha escuchado que la Secretaría de Gobierno Municipal a través de bomberos ha suministrado de agua en algunos momentos en que la electrobomba dejó de funcionar. Lo que se busca a través de esas mesas de trabajo es que se logre de manera articulada que se cumpla con eso, que de manera urgente se lleve esta electrobomba como para suplir la necesidad tan importante del agua para este centro carcelario. El jefe del Ministerio Público dijo que los traslados que se están haciendo es directamente del orden nacional del INPEC. Ahora, frente al tema de los traslados, lo que se nos informó por parte del director es que estos traslados no obedecen a capricho como es de la dirección aquí de Arauca. Esos vienen ya direccionados a través de Bogotá a nivel nacional y ellos ya vienen con un direccionamiento que ellos no pueden en ningún momento objetar. La personería municipal de Arauca viene haciéndole seguimiento a la alimentación que reciben los reclusos del municipio de Arauca. Y frente a la alimentación se ha venido haciendo el acompañamiento desde la personería porque hemos tenido conocimiento que lamentablemente el consorcio que presta el servicio de alimentación en muchas oportunidades llega la comida en malas condiciones a los puntos de detención como es la inspección de policía y el comando de policía. Es allí que cuando llega la comida llega fría, no llega como para consumible y es lo que hemos hecho a través de la personería como ese seguimiento logrando que cada vez que se observe esa anomalía, colocar en conocimiento el consorcio y poder lograr que estas personas gocen de los derechos humanos a que tienen derecho a valga la redundancia y que se les garantice cada una de estas solicitudes que ellos hacen. En las horas de la tarde se realizó una mesa de trabajo en las instalaciones de la cárcel de Arauca para buscarle una pronta solución. El día de hoy a las 2 de la tarde tenemos una cita allí en el INPEC va a asistir la Secretaría de Gobierno Municipal, va a asistir la personería estaba hablando también con la doctora Natalia Defensora del Pueblo quien va a enviar a la profesional Gloria que es la encargada del tema carcelario y posiblemente la Secretaría de Gobierno Departamental pues con el propósito de agilizar estos temas tan urgentes que necesita la comunidad carcelaria y poder garantizarle los derechos a estas personas. Más de 220 personas que se encuentran privadas de la libertad son los afectados por esta problemática. Todos los que se encuentran en este momento, más de 200 internos que se encuentran todos se afectan porque lo que es la parte del agua pues converge a toda la comunidad carcelaria e igualmente la alimentación. Se espera que en los próximos días las autoridades del municipio de Arauca se llegue a un acuerdo y así poderle solucionar la problemática a los reclusos.